Ustedes son los que mandan. Antes de continuar, quiero dar las gracias de corazón, mi gente, porque fueron cinco años donde ustedes no me veían, ustedes no me sentían canción por canción. Gracias, de verdad que sí. Se siente, puedo ver el fruto de lo que he sembrado durante esos cinco años, de verdad que sí. Entonces, quiero... Eso va, eso va. Quiero, mi gente, quiero pedirle un fuerte aplauso, el número uno, el Señor Jesucristo, Colombia. Vamos a darle un fuerte aplauso. Que nos tiene vivo. Y este pedacito de canción, quisiera dedicárselo. Esto es una historia basada en la vida real. Y esta canción se la di con mis hijos. A todos padres de familia, de verdad que sí. Dice algo así. Una madre da luz, es un niño y se parece al padre, se dibuja una cruz, librando lo del mal, pero es inevitable. La misión es todo el mundo, matándose así por dinero. El ver en sus propios ojos, que este mundo no es de Dios. Pasan los años, aquel matrimonio ya se divorció, ya no hay respeto, entre la familia y el núcleo se rompió. Un niño aprendió a vivir y solo. Solo también pasó por lo malo y sufrió viendo cosas. La vida en la calle es tan corta. De curiosidades, papá, nunca le hablo de eso. Nadie aprende por cabeza ajena, dice siempre el pueblo. Pero una mano te pica a la otra. Así me crió mi abuela, cuando jangueaba en el barrio y ni caso le hacía. Cuando me daban rechazos, entendía lo que decía, pero como traigo pasa el corazón, viviendo en guerra. ¿Dónde estarán mis hijos? Si lo piensas en la tierra, nadie quería continuar. Para llevar ese mensaje, primero tu familia, no te alejes de tu sangre. Yo quise ser alguien, la melodía de la calle. ¡Gracias! ¿Qué fue el año no me tumbó? ¡Tú vas a mano arriba, arriba! Pero yo le dije, ella dijo, no puede ser, para mí es un placer. ¡Colombia, dame una bulla! ¡Tú ni lo haces! ¡Si se nos da! ¡Tú vas a irnos a solos, permítame, siente el ritmo, siguelo excitándome, yo te convenzo, matamos tiempo aquí, 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 si se nos da. ¡Salimos a solos, permítame, ¡como! Siguelo excitándome, yo te convenzo, matamos tiempo aquí, 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 que la baté, ha pasado nada, y los nervios ahora te hacen reír, yo que cuando me hablas, no sé quién estés, y no me conformaré, con mirarte, nada más, es verdad, pa' llevarte a lo íntimo, sube esa mano, sube esa mano, viene arriba, arriba, Colombia, y salimos, a solos, permítame, siente el ritmo, sigue excitándome, yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, es un proceso, te convenceré, te llevaré, a un lugar donde tú no podrás escapar, ¡usted!